Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Fueron aprobados y se graduaron los primeros 91 policías de fuerza ciudadana del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización del Estado de Michoacán. Los policías capacitados ofrecieron una demostración de lo aprendido durante el programa al que llamaron Operativo Murciélago, el cual consistió en el rescate de una persona secuestrada. Manejo de armas, acondicionamiento físico y la preparación para la detención de algún criminal es lo que mostraron los policías capacitados. Recibieron su capacitación mediante una instrucción policial, acondicionamiento físico adecuado, protección civil, empleo del armamento y uso racional de la fuerza. Un elemento graduado al finalizar el rescate y detención del criminal de su demostración dio a conocer que se aseguró armas, drogas, lavado de dinero y se rescató a una persona. Se realizó un operativo donde se rescató a una persona de sexo femenino con una amputación del dedo índice de la mano derecha. Se hizo la detención de dos personas de sexo masculino de entre 20 y 25 años de edad aproximadamente. Aunado a esto, se incautaron dos armas largas, así como dos armas cortas, dos cajas con 20 kilos aproximadamente cada una con una planta con características similares a la de la marihuana. Asimismo, se incautó un paquete de billetes de diferente denominación, aproximadamente una cantidad de 500 mil pesos. Por lo siguiente, todo esto será puesto a disposición ante la autoridad competente. El evento fue encabezado por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Lo importante y lo trascendente que es para todos nosotros, para los que llegamos hace poco más de seis meses, poder verlos a cada uno de ustedes, poder haber tenido la oportunidad de saludarlos a cada uno de ustedes, representa no solo un honor y una distinción, sino una enorme alegría y en verdad una enorme satisfacción que es difícil poder expresar con palabras. Este programa consiste en tener una policía más capacitada y eficaz en la lucha contra la delincuencia en Michoacán. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.